Sexta conferencia que para simpatizantes dictó el maestro Israel Rojas el 14 de noviembre de 1976. Mientras el reloj del tiempo desgada eternamente sus horas, el hombre debe aproximarse al conocimiento de la naturaleza, de la vida y del ser. Esos son los temas fundamentales de la sabiduría de Rosa Cruz. Me permito informar como siempre, a pesar de que pueda parecer como de hecho, que esto no es una religión. No está en contra de ninguna, ni enojeando a ninguna. Deja absoluta libertad de que cada quien tome el camino que le parezca en estos senderos. Tampoco es política. Hay libertad absoluta dentro de la Escuela de Rosa Cruz de pertenecer a la corriente política de sus amantes. La Escuela de Rosa Cruz se ocupa del hombre, de la naturaleza, del espíritu universal, del cosmos. Todo teniendo como centro al hombre. Porque el hombre es para el hombre la única cosa en sí con la cual tiene que encararse momento por momento, segundo por segundo, instante por instante. Nosotros somos, para nosotros, el único problema. Cuando miramos hacia afuera, creemos que el problema le pertenece a alguien distinto de nosotros. Culpamos al arzobispo, al papa, al presidente, a la gente de policía. Pero nunca pensamos que somos nosotros, y nada más que nosotros, frente a la vida. Aquellos organismos existen como la identidad social. Pero la verdad es que la vida nuestra es la que tenemos que aprender a comprender y a cuidar. Si nosotros llevamos en el corazón el sentido de la estética, todo nos parece bello. Si llevamos el rebondamiento, la angustia, el dolor y la pena, todo nos parece doloroso y amargo. Porque nosotros somos el modelo para todos los seres y para todas las cosas. El tema del elegido hoy, es la evolución del planeta y de las razas humanas. La escuela de Saturno puede hacer más que sugerir ideas. Y cada quien, tiene que adentrarse en ellas, analizarlas, comprenderlas, meditarlas, y tratar de vivir de acuerdo con las leyes eternas. Esto es lo más importante. El planeta izquierdo, visto superficialmente, parece una cosa ordinaria, sin importancia, dura, pétrea. Pero en el caso de la filosofía y de la ciencia, aparece como algo muy diferente. Esta es una nave gigantesca, en la cual nosotros navegamos en el espacio. Nos asustamos por un avión que recorre 2.000 kilómetros por hora. Pues la Tierra rota sobre sí misma 1.664 kilómetros por hora. La Tierra rota alrededor del Sol, a razón de 108.000 kilómetros por hora. Cada 6 meses, la Tierra se inclina hacia el norte o hacia el sur. La máxima inclinación norte, la logra el 24 de junio. La máxima inclinación sur, el 24 de diciembre. El 1, lo llaman el Día de San Juan, y Juan quiere decir aliento de vida. Es ciencia en el fondo, religión en apariencia. El 24 de diciembre, lo suelen llamar los occidentales el nacimiento del Cristo. Los orientales el nacimiento de Cristo. ¿Y qué es Cristo y qué es Cristo? La belleza interior de las almas que se han superado. La bondad de la naturaleza. La belleza del cosmos. Pero hay alguna razón científica. Porque el 24 de diciembre en adelante, la energía solar, perecha con más intensidad por el sur de la Tierra, influye hacia el norte. El 24 de junio, toma mayor cantidad de energía solar por el polo norte que fluye hacia el sur. Cuando la corriente fluye hacia el sur, porque todo es análogo en la naturaleza, en el nombre de las energías van del cerebro al centro generativo. Y cuando fluyen del sur al norte, las energías van del centro generativo hacia el cerebro. Hay un biparalelismo constante entre la naturaleza y el hombre. La juventud actual, infortunadamente, está gastando un precioso tesoro de la vida y no se da cuenta absolutamente. La energía de la reproducción. Cuando esa energía se gasta en demasía, los cerebros se debilitan. Las neauradas, que son instrumentos de la conciencia, no pueden cumplir su elevada función. Por eso es que el hombre debía ajustarse a la naturaleza y a la vida. Usar su energía conocida de la justificación de la especie es una ley natural. Y el resto de aquella energía debe sublimarse para la educación del hombre interno, del hombre superior. de la conciencia, que es el factor determinante de la evolución. De la conciencia y de la sensibilidad. La sensibilidad representa en nosotros el aspecto crístico de la vida. Ya ven ustedes que no se trata de ninguna creencia, sino de una ciencia. Cristo es amor. Amor es el corazón del hombre. Y en el cerebro se centraliza la fuerza de la conciencia. Eso que hace al hombre superior a los demás es la evolución. No para orgullo ni vanidad, sino para tratar de servir mejor. Todo es análogo como decíamos. El esqueleto de la Tierra son las grandes cordilleras, las grandes rocas. Equivale a nuestro esqueleto. Las aguas de los humanos llenan de sales minerales esenciales para la vida de todos los seres. Corresponden a nuestra sangre. Llenan de fluido y de elementos vitales para nuestra naturaleza. El ala de los ríos corresponde a nuestra língua. Líquido colado que alimenta la periferia de los tejidos. Y que podemos verla fácilmente cuando sufrimos de niños o a veces de mayores también algún razón fuerte. Flota ese líquido que es la razón de ser más tarde de la sangre como el fluido de los ríos hace la magnitud del océano. Que analogía tan maravillosa. El sistema vegetal en nosotros es la red nerviosa. Cuyo centro principal para el sistema nervioso cerebro espiral es el cerebro. Y para el simpático no es el bulbo rapídeo. Esos dos sistemas se extienden formando la estructura de nuestro cuerpo. La estructura sensible y la estructura dinámica. La parte sensible corresponde a nuestro gran simpático como instrumento de la sustancia fundamental de la creación en nuestra naturaleza. De la membrana del océano. Y el sistema cerebro espiral se forma por hacer interno del pensamiento a través de la cerebro. Entre más fuerte es un hombre en el mundo del pensamiento mejor organizado tiene el sistema nervioso cerebro espiral. El tubo digestivo razón de ser de sostenimiento total de nuestro organismo está en todos los seres en las plantas en todos los seres vivientes hay ese proceso de asibilación y desasibilación. Y podríamos decir que la salud del cuerpo depende exclusivamente de una perfecta asibilación y sobre todo de una perfecta eliminación de escorios alimentivos. Problema difícil pero el hombre atento va descubriendo sus caminos. Así que nosotros somos análogos a nuestra mano de tierra. Por el lado de nuestros pies recibimos la energía electromagnética de la tierra y por el lado del corazón recibimos la energía solar convertida en oxígeno. El juego de estas dos energías hace la dualidad de nuestro ser. Si preponderan las fuerzas terrestres nos volvemos egotistas bárbaros positivistas. Queremos que todo sea para nosotros. Si desarrollamos la escena del corazón empezaremos a sentir la bondad la armonía y la belleza y la naturaleza. Eso es dentro del hombre Dios y el diablo. Son denominaciones de las religiones para que seguramente la inteligencia capte el grande el verdadero. Lo Dios es el bien. Lo malo es el egotismo la envidia no se enganza en las pasiones. La valiosa es el estado muy sumamente crítico porque preponderan el egotismo y no existen el atuismo en la etapa actual de la evolución excepto muy excepcional el ser. Pues nuestra tierra es un ser viviente que se pone a gran celebridad sobre su eje y alrededor del sol con su inclinación norte con su inclinación sur con una expansión y contracción como el movimiento del techo de una mujer joven llena de fuerza y de vitalidad. Ese movimiento de expansión y contracción de nuestro planeta se refleja en la baja mar y plea mar y como el movimiento nuestro es de segundos o minutos el movimiento ajeno es de 24 horas. Por eso los que vienen cerca de los mar pueden hacer cuenta exacta de ese movimiento en 24 horas y eso es sucesivamente la revisión del tiempo. La vida de la tierra fluye a través de las raíces de los árboles para producir alimento para todos los seres vivientes sin excepción porque todo procede de la madre tierra para el procedimiento nuestro. El hombre no sabe lo que aquello significa. Si cada ciudadano que tiene una parcela de tierra cultivara cada día una planta se produjerá alimento la realidad de verdad el mundo sería un país pero somos inconscientes de aquellas cosas donde estamos simplemente a la situación ambiente de los valores objetivos esperados por los hombres necesarios para la colectividad quizás pero olvidamos la naturaleza nuestra madre prolífica maravillosa abundante que regresa el 50 al 100% o al 500% al cultivador si sabe hacerlo los hombres que más se han educado en este terreno por fuerza de necesidad son los japoneses allí están los mejores cultivadores de la tierra porque en tierras áridas se han visto obligados a vivir igualmente les ha pasado en China nosotros que poseemos tierras magníficas buscamos la fantasía de la economía buscada en la flotante actividad de los valores objetivos traídos de los bancos pero hoy sabemos que la verdadera riqueza la produce la tierra la nutrición los minerales todo lo que la ciencia necesita nos lo proporciona ella místicamente levantamos los ojos al infinito científicamente debemos regresarnos a la tierra para contemplar siempre a nuestra divina madre la que nos da alimento vida energía vitalidad fuerza crecimiento multiplicación que hay las cosas en esta madre nuestra evolucionan los seres las algas los hongos los verucos las hierbas los arbustos los árboles todos se alimentan de la madre tierra todos sin excepción ninguna y nosotros tomamos quizá algas quizá hongos quizá frutos de árboles quizá seres alimentados por ellos pero nunca pensamos cuál es la fuente de todo el poder de toda la energía y todas las maravillas que se producen en nuestra madre tierra nuestra madre es la genitora pero la tierra es de nuestra nutrición ella lo dirá nuestra madre para que produza ese lápiz magnífico que alimenta la vida del infante qué cosas tan maravillosas qué correlaciones tan múltiples hablando de la humanidad de la sociedad humana que en él evoluciona qué es lo que evoluciona la teoría de Darwin son los organismos y los organismos se multiplican y van preponderando los más fuertes según la doctrina darwiniana no les contamos que el hombre observó de frente un gran problema de la vida pero es raro que recorriendo toda su doctrina no se descubre que el chayo ha dado cuenta que un edificio no se yergue majestuosamente solo que hubo ingenieros arquitectos constructores obreros que lo consiguieron inteligencia pues estos organismos vivientes tanto sea el de la rana como el del hombre son producto de una inteligencia interior que va elaborando con los elementos químicos que le proporciona la madre tierra el organismo para manifestar la inteligencia y la vida lo que evoluciona es la conciencia y la sensibilidad y el factor determinante de esta evolución es la vida la vida es lo único la vida es lo eterno cambian las cosas en que ella se manifiesta pero en la eternidad siempre y por siempre como el tiempo la vida siempre hablamos de ella quizá nunca sentimos la vida sentir la vida de nuestro propio ser es sentir el alma del mundo en la hondura de nuestra naturaleza y ahí la belleza es la existencia la vida la vida es lo que los filósofos y sabios Rosacruces llaman alma alma es sensibilidad sí que la llamaban los riregos y está en paralelismo con la idea de la mariposa la mariposa es bella se mueve graciosamente en los espacios muestra sus civilizados colores esplendentes y magníficos lo mismo es el alma del hombre cuando lo sabemos multiplicar los pensamientos los resentimientos ve y así bien las imágenes es como una ala mariposa que alienta en nuestro pecho para extenderse energía a todo nuestro cuerpo es algo admirante para los Rosacruces lo más grande y la naturaleza es el alma es el sentido interno de la vida divino un sensorium la llamaron el latín los Rosacruces de la edad media la divina sensibilidad de la interna naturaleza del ser humano y lo grande de nosotros cuando perdemos esta divina sensibilidad perdemos la armonía y la belleza y el encanto y viene la disegna la angustia la pena y el dolor es un trabajo nuestro nadie de afuera con perdón de la naturaleza puede reivir nuestra alba solamente nosotros cultivándonos interiormente alimentando esa divina sensibilidad con nobles y preciosas ideas con delicados sentimientos con maravillosas voliciones el redentor del alba es el hombre divino nadie puede reivirlo nadie puede perdonar a nadie esas son mentiras de la sociedad porque los efectos siguieron las causas como razón para el cuerpo no podemos liberarnos nunca de nuestros yerros podemos irnos modificando ir estructurando una conciencia superior para evitar caer de nuevo en nuestras debilidades es un trabajo nuestro a través de la evolución a través del tiempo a través del espacio a través de las reencadaciones múltiples mientras la conciencia interna de hombre se une a la conciencia universal cuando viene la perfección del ser que en el mundo occidental ese estado de conciencia se llama cristificación en el mundo oriental se llama el budado adquirir la conciencia de buda las palabras importan poco aun cuando son la idea certera para alcanzar la meta que nos proponemos esta es la sabiduría de los maracruces como ustedes ven va quitando los dedos va acabando con la sombra y la peor sombra de todas es nuestra ignorancia acerca de la vida raza miramos y se habla de cuatro grandes razas pero los asiatristas los acuaces saben que ha habido mucho más la raza se ocupó por primera vez en la etapa de la evolución de la tierra y que se llamó el periodo polar después viene la raza de Pergórea que vivió en la época de la viola y se lo habla en las alegorías de los mitos de los nivelungos después tenemos Lemuria continente gigantesco en que ese hombre en facuación de evolución para construir un vehículo adecuado para el alma del mundo era andrógico tenía la cualidad de autofecundar y así mismo para producir sus hijos como el caracol actualmente pero no había conciencia diferenciada la conciencia operaba solamente en la esfera interna en la esfera subconsciente de la vida espiritual que es lo que no alcanzó a comprender el señor Darwin ni otros que le siguieron en esta clase de investigación ese salió del interior hoy empieza a llegar un poco de literatura por relación a esa vida subconsciente y aún se crean escuelas cuando todavía no hay hombres preparados para poder guiarla pero son ensayos y todo naturalmente comienza así empezamos a tratar de contemplar el alma hastiados del mundo fenomenico de nuestros propios agotismos tratamos de buscar en alguna forma nuestra vida interior esto es un espectáculo maravilloso después de esa época lemúrica viene la era Atlantis el continente lemúr está donde está actualmente el océano pacífico y muchas islas que emergen del pacífico como la isla de Pascua son huellas de la cultura lemúr los gigantes de Pascua porque aquellos hombres lemúrianos eran gigantes no gastando su energía en locuras eróticas se desarrollaban internamente en su cuerpo y están conexión con el alma del mundo por eso eran videntes y el control de los tiempos nos dice que poseían un tercer ojo y se habla de los hombres de tercer ojo ese ojo está dormido ahora en nosotros ¿por qué? porque toda la energía de la vida la fundimos en los placeres comunes gastando nuestra vida y nuestra energía porque la única utilidad lógica dentro de un afecto sincero y ideal es propiciar proporcionar vehículos para otros que vengan a nacer y el resto de la energía debemos utilizarla para nuestra luz para nuestro bienestar para el cultivo de nuestra inteligencia y sobre todo para dar sensibilidad a nuestro corazón la Biblia es un libro extraído tomado quinta esenciado del libro de la creación Caldeo nos dice que el hombre debiera accederse a dos preceptos crecer y multiplicados multiplicados en la especie por el amor sino de la sinceridad afectiva entre los hombres multiplicarse y crecer internamente espiritualmente por la dirección de aquella tremenda y divina energía del lodo que es la sustancia que hace posible la multiplicación de todas las especies son los grandes misterios de la vida son los grandes misterios de la vida huellas de los seres polares no nos quedan dicen los virales que poseía un precioso color azul y que se le hicieron cuando ya no fue necesaria su presencia como arquetipos de la evolución luego vienen los hombres de la mierda que fueron de un precioso color dorado con valor al principio de la evolución de Moore los hombres fueron de un color para crear y a medida que la energía cósmica se iba infundiendo en sus cuerpos entonces tomaron el color negro color oscuro que hoy existe en nuestros hermanos de la época los femunes desde los lemones hacia acá cuento un poco la historia de la humanidad de hoy atrás solamente para aquellos que se ocupan de penetrar con su sensibilidad y su conciencia el proceso de la evolución del hombre los primeros no poseían ninguna conciencia diferenciada estaban dirigidos del aspecto interno del lobo universal los segundos un poco más pero también inconscientes los terceros más todavía y operando subconscientemente como nuestros hermanos nos animaron excepto el perro el elefante el caballo que están ya despertando conciencia exterior tengo una hermanita que cuando voy a llegar a mi cuarto a las noches me saluda cariñosamente es una perrita somos muy amigos quiero mucho a esta hermana porque es muy atenta muy suave muy delicada y lo hace con entera sinceridad hasta ahora no le he obsequiado un bizcocho por ahí le dan comida nace de su alba nace de su sensibilidad y desarrollo aquel sentido de la hermandad universal que de ello es eso en la tercera raza se fueron separando los sexos el periodo de evolución de una raza según los que saben esas cosas es de 230 mil años terrestres en 230 mil años terrestres evoluciona una raza con sus siete subrasas porque de cada raza hay cierta ramificación nosotros los radicados en Colombia somos una argamasa de razas de procesos biológicos de toda naturaleza graves dicen unos yo digo psicológicamente que es maravilloso porque cuando uno de su ser tiene que tomar diferentes vibraciones e ir manejando tiene trabajo en todos los instantes de la vida es admirable los que pertenecen a una raza exclusiva y hay poco sobre la tierra tienen una sola tendencia a un solo impulso una sola manera de ser característica y entonces la evolución es demasiado lenta pero que nosotros mestizos mezclados de todo nuestra conciencia interior nuestro ego tiene que trabajar demasiado ya vibra en nosotros el instinto del todo ya el sentimiento del ángel ya la locura y el egoísmo de la inteligencia ya la variedad de la personalidad y todas aquellas cosas hay que irlas gubernando hermanito por acá por acá ese es su camino y ahí vamos manejando cuerdas como un prestigio y citador para traer apariencias de nosotros en la vida interior realidad más o menos en la mitad del periodo de Burr se separaron los sectos eso tuvo la caída en la biblia caída de qué es una ley de la evolución no es ninguna caída era una cosa absolutamente necesaria para que los seamos despertados de la conciencia exterior de los fenómenos de los seres y de las cosas jamás un hombre como Jesús como Buda como Herbes como Crisla como Einstein hubieran podido figurar en la palestra del mundo si no hubiera sido por la separación de los sexos si no hubiera sido porque esa separación nos permite comprenderlos y aprender a amarnos como debe ser así que aquello no fue ninguna caída fue una necesidad absoluta en el proceso de la evolución ahora ya en las leyes de ustedes está la pregunta ¿y somos nosotros hijos del mono? había una reunión social y se hablaba de esto si el hombre proseguía del mono del mico y había un anciano allí muy tranquilo y dijeron este sí debe saber dijo yo de eso no sé nada pero lo que sí sé exactamente es que los micos descienden de los árboles los había visto bajando en la tradición esotérica existe una sabiduría rigurosa con relación a esto aquella familia de seres evolucionaba como el hombro de buen paralelo con él pero adquirió el más funesto de los vicios y se degradó y por lo tanto no creció más se dedicaron a la masturbación y eso le genera los cerebros y acaba con las sensibilidades interiores y le tiene el proceso del crecimiento de tal fuente que el hombre no procede del morro el morro es un hombre de generar si así cabemos expresar tal idea y los jóvenes que se masturban van camino de ser monos o de micos o por todavía porque hayéndoles dado la evolución un cuerpo un alma un sentido para bajar sus cuerpos en ese camino de destrucción psíquica y física produciendo tuberculosis en sus cuerpos y de serpitud en sus almas esa es la gran fataleza de la existencia y esta es la sabiduría de los secuses todo se estudia con claridad sin ambigüedad sin sombra sin credo conocer la vida y la naturaleza entonces aquellos hermanos crecieron se fue desarrollando ellos la fuerza y el conocimiento de los seres y de las cosas pasarse esos 230 mil años de la evolución de su especie con sus subrazas que eran sus huellas y de lo más selecto de ellas empezó a renacer una etapa más alta de la humanidad los atlantes el continente atlante existió donde actualmente está el océano atlántico y la palabra atro que quiere decir arriba sobre las aguas está perfectamente definiendo una situación poco tiempo lo que dure el aromar podrán ver apareciendo islas en el océano pacífico porque la tierra se va levantando de allí para dar oportunidad a la evolución de la humanidad futura tenemos muchos movimientos sísmicos pero tenemos muchas locuras humanas ¿saben ustedes que la actuación del magnetismo de la entidad humana en colectividad actúa sobre el alma de la tierra? pues bien la masturbación del homosexualismo produce desequilibrios magnéticos y se producen esos hechos desorbitados e inquietantes somos los humanos con nuestros procedimientos inconscientes y me perdono la palabra fuerte estúpidos en el manejo de nuestra vida la ley de la evolución es el mutuo amor entre los sexos el ideal de crecimiento y de superación una serie es cura desequible para engendrar a un hijo y otros por sublimación para edificar la conciencia y despertar una sensibilidad para el hombre el ideal es la mujer bella amante y delicada para la mujer es el hombre el lloroso y fuerte estos son verdaderos ideales de una base consciente de su estilo que hay una situación en los mejores se desarrolló la fuerza y tenemos hoy que en los remanentes de ellos que son los morenos poder una energía vital incalculable hoy los atletas del mundo son todos de esa raza los atlantes desarrollaron la mente y entonces tenemos que los hombres de la mente tal como los norteamericanos los europeos son poderosos en la función mental así que el blanco se diferencia en preponderancia mental el modelo de energía física pero los almas tienen que ir pasando por todas las razas para lograr todas las experiencias así que criticar razas y colores es una falta de consciencia de responsabilidad de comprensión de la vida los amarillos poseen una gran sensibilidad por eso allí proliferan las religiones en la India cada hombre que entiende algo de filosofía crea una religión es algo tremendo porque son hiperestéticos en sentimentalismos pero se han quedado en las necesidades de la vida visité la India un país de miseria física de pobreza todo el mundo quiere vivir de la limosna se mueren de hambre año por año porque no quieren trabajar la tierra todos se refieren a los dioses y no saben que los dioses son la energía interior de sus propias vidas que los dioses son la voluntad del hombre la energía del cosmos en él la sensibilidad la acción el profesor López Teresa al cual hemos dedicado esta entrega de la revista tiene pensamientos llenos de profundidad y de grandeza el agua fue hecha para la vida las manos fueron hechas para la civilización y digan ustedes si hay algo en el panorama del mundo que no sea el resultado de las manos activas del hombre inteligente y sin agua no hay vida absolutamente en lugar al uno por eso los biólogos cuando tratan de buscar algún terreno desconocido preguntan primero si hay agua porque si hay agua hay vida el agua fue hecha para la vida las manos para la civilización y la palabra para ilusir de la conciencia el contenido y la sabiduría de las cosas y transmitirlas graciosamente de unos a otros en un pensamiento grande de un hombre profundo de un hombre de valores incalculables que pasó por el medio de esta social colombiana sin que ella se diera cuenta para mí es el ego más extraordinario que ha renacido en la América Latina yo los invito a leer el libro de los atalos es una joya la primera lectura parece que no captamos su contenido es la segunda algo más es la tercera más y cuando hemos leído siete o ocho veces el libro nos llena de ambrosía por su contenido por su profundidad por su grandeza así que los atlantes desarrollaron la mente y tuvieron un progreso gigantesco hoy los hombres de ciencia descubren en la periferia de la tierra lugares magníficos donde aterrizaban aviones y ellos se imaginan que venían de otros planetas es que los atlantes poseían aviones y los atlantes usaban aviones no con uso de combustible sino de la energía electromagnética detectada con elementos sensibles en el espacio así que no había posibilidad ninguna que una nave de aquellas cayera a tierra por falta de combustible entonces necesariamente tenían los cambios de aterrizaje y pueden verse en el Egipto pueden verse en el Perú pueden verse en México donde he tenido la oportunidad en esta encarnación descontemplada aquella grandeza o huellas de la cultura atlante efectivamente ellos estaban más allá que nosotros en el proceso de la ciencia del conocimiento ellos sabían que los seres podemos publicarnos unos a otros telepsíquicamente mal lo emplea la palabra telepatía tele es lejos y patos de enfermo es la palabra que usó para senso compuesta para decir y así era que él curaba a los enfermos a distancia pero la comunicación de las almas es telepsiquia comunicación de almas no es comunicación de enfermos y esa telepsiquia la utilizaban los atlantes en forma muy natural sobre todo sus jefes el gran ser que era para ellos la encarnación del sol como lo es actualmente el rey el emperador del Japón y como lo fueron las grandes culturas que tenían como centro de admiración y emoción al sol por ser la fuente de energía para todo el sistema del mundo él daba las órdenes a los suyos telepsíquicamente no deslizaba la radio ni el teléfono ni el telégrafo ni las cartas solo el pueblo común no llegaba a esa altura en la frente de los egipcios de los faraones había siempre la cabeza de una serpiente es el alma del mundo es la energía universal simbolizada en eso por eso ellos se comunicaban a distancia con los seres que estaban a tono con ellos y aún hay comunicaciones maravillosas entre los seres de no tanto desarrollo entre la madre y su hijo que están unidos telepsíquicamente hay comunicación de almas y se pueden verificar aquellos fenómenos también entre los seres que se tienen profundo afecto también hay posibilidad de relacionarnos con los desencarnados pero no a través de medios y a través de tablas y a través de tonterías es si amamos al ser que estamos allá podemos comunicar con su alma y relacionarnos con él el único camino es la sensibilidad desarrollada internamente esa sensibilidad nos lleva hacia los mundos del espíritu y nos hace comprender los mundos de la forma eso es lo que tenemos que cultivar nosotros nuestra sensibilidad estética y ese aparato divino está en la altura de nuestro corazón pero el corazón físico no es la cosa del sí es la parte etérica de ese corazón es la parte espiritual radicada en toda y en cada una de las células que constituye la existencia de todos los seres allí alientra el alma del mundo así que los atlantes poseen una cultura gigantesca las pirámides del Egipto como las pirámides de Zodérica fueron elaboradas por ellos la palabra pirámide quiere decir fuego pir fuego del griego pirámide medida del fuego cósmico es de la energía de la vida y no solamente hoy se está haciendo experiencia ya en Bogotá y en muchas partes del poder de la pirámide si construyen una pirámide geográficamente perfecta de madera o de cartón o de lo que sea y colocan debajo de ella un cuerpo de fácil puteración no pasa por ese proceso el campo electromagnético de la forma piramidal aumenta la energía de la vida de tal manera que no se produce la descomposición de los cuerpos los cadáveres de los faraones en el centro de las tumbas se encontraban casi intactos solamente la parte uve había escapado pero la parte más o menos sólida estaba intacta debido al poder de la pirámide ya la prensa del mundo se está ocupando demasiado de aquello también era la pirámide una medida del sistema solar una medida de distancia proporcionada y juzgada por los hombres de ciencia entre la tierra y el sol entre la tierra y los planetas y todas aquellas cosas la pirámide de Egipto donde tuve la oportunidad de penetrar es un estudio anatómico del cuerpo humano hay que bajar tres gradas como si vale al coxis de nuestro organismo nuestra esquina orzada se van tres gradas que cuquillas como de la altura de la cabeza se marchan unos cuatro metros luego se llega a donde se hallaba místicamente lo que ellos llaman el lugar de la reina el pleno solar del cuerpo humano y luego sigue uno por una esquina dorsal que está trazada sobre la cima de la pirámide por la parte interna y allí encima está el ser en el trono del rey es un estudio anatómico de la naturaleza del hombre no es nada diferente es un estudio si quiere decir geométrico del cosmos es un estudio si usted quiere decir geométrico de la naturaleza es algo admirable aquello tanto las hay en el Egipto como en Centroamérica en Centroamérica en Chiché está una pirámide mucho más bella que en Egipto estructurada con más arte y más belleza por el centro de aquella pirámide había los grandes serpientes que las han vendido al Museo de París lástima las dos primeras veces que vi aquella pirámide porque están tres me asombré de la serpiente así se mueve el fuego de la vida en forma serpentina como la chispa eléctrica del espacio por lo tanto la serpiente ha sido consagrada por representar el movimiento de la energía de uno a otro solo como el animal sagrado por excelencia y porque es extraordinariamente indefensible a nuestra naturaleza si somos hombres de odios y de envidia la serpiente nos ataca violentamente si supiéramos amarlas ellas no nos alirían ningún daño como sucede con los místicos entonces hay más sabiduría de la que uno puede imaginar entonces ¿qué se sabe? que realmente la sabiduría de los egipcios fue de la cabeza de Atlántida que quedaba en Centroamérica y fue el inicio grande y sabio que llevó aquel conocimiento hacia el oriente lo llevó hacia Egipto lo llevó hacia Caldea a Persia y a todos aquellos lugares allí estaba la cabeza de Atlántida y al fondo del mar se hundió la última isla la isla de Poseidón relata la leyenda que en el lapso de 15 minutos nuestros perecieron 180.000 seres humanos ¿por qué? porque las pasiones habían dominado la naturaleza de aquellos seres también excepto los grandes sabios entonces la tierra se transporta para cumplir la función de la regeneración de todos sin excepción ninguna ningún hecho de la naturaleza es monstruoso como sabemos decir hay causas recónditas y ocultas por las cuales esos hechos tienen que verificarse para bien de la evolución porque la evolución no es tanto este vehículo denso sino que es simplemente el vehículo de la evolución como lo grande para el carpintero no es el ferrucho sino que ese es el instrumento para separar la madera y construir su obra así es este cuerpo es el instrumento del refuego interno nosotros no somos un cuerpo que tenemos un alma nosotros somos una alma que utilizamos un cuerpo para manifestarnos en este mundo tridimensional esa sí es la verdad nosotros somos alma y esa alma se manifiesta en nosotros en mente sensibilidad pensamientos imaginación voluntad intuición sabiduría conciencia esos son modos del alma en la intimidad de la naturaleza del hombre pasando el periodo adelante vino el periodo ario que es el periodo en el cual estamos actualmente nosotros somos del periodo ario quinta raza y nosotros quinta subraza de esa quinta raza hacen falta dos subrazas para que termine la evolución de esta raza la sexta y la séptima ya están empezando los regos de la sexta subraza poseen la poderosa intuición una gran sensibilidad los hay en el Brasil los hay en California pero no son todos los californianos ni los invertidos ni los delgados que hay allí son de los selectos grandes pocos pero empiezan a emerger para guiar la evolución futura de la humanidad en el mundo del arte que es algo de lo más grande que hay para evitar la sensibilidad estética del alma en el interior de la naturaleza no hay sino los eslados del sur de Rusia y los italianos arte grande no hay sino en esos lugares los eslados una raza celesta de Rusia del sur de Rusia grandes artistas y los italianos ellos todavía pueden producir genios en el campo del arte musical y estético los grandes cantantes los grandes creadores de música porque no es el músico el que ejecuta el instrumento es el que crea el organismo musical el que hace la obra el Beethoven el Bach el Bachner que fue un eminente de Rosa Cruz esos son los verdaderos músicos esos son profesores ejecutantes y mucho bien los hacen yo recuerdo muchos beneficios que Colombia recibió cuando vino hasta Roberto Benzi jovencito de 10 años héroes de gran evolución que despertaban los muchísimos sentimientos en la colectividad cuando él dirigía una orquesta ¿cómo cambió Colombia en estos días? ¿cómo se modificaron y se ennoblezaciones están pasando a ser más nobles los sentimientos humanos? ¿cuánta falta nos hace el arte depurado ese arte estético y subliminal? no los ruidos vulgares que expiertan aún la violencia de los instintos no el chimbordio sino la música excesa que llega al corazón eso es lo que necesitamos nosotros estética armonía y belleza la tercera raza desarrolló la fuerza la segunda la inteligencia y a nosotros corresponde desarrollar la sensibilidad estamos en este terreno de la sensibilidad la raza ávia la partícula ávia es galosenta y quiere decir sol de tal suerte que sumimos al espíritu solar y el espíritu solar es el espíritu de Cristo y el espíritu de Cristo es la energía electromagnética del sistema solar que da vida a todos los seres no es ninguna identidad histórica ese grande razaer había alcanzado bastante de la magnitud de ese sentido espiritual pero el Cristo en la armonía de nuestro corazón es la belleza interior de la identidad humana como digo en el oriente se llama Budi y que importa esto ese sentido espiritual es el que nosotros necesitamos en esta etapa difícil de la evolución humana pero cada pensamiento de sensibilidad aerobleta que nosotros infiltremos en la conciencia del mundo de nuestro pueblo es más grande ayuda que todas las leyes que se puedan dictar por correctas que sean porque nunca hay hombres que las apliquen injustamente es una situación terrible de la época actual de la humanidad pero nunca en la economía de la naturaleza se pierde lo exceso y lo divino en el año de 1928 la palabra de la bondad y la sabiduría encarnada en la escuela de Rosa Cruz puso sus pies en Colombia para beneficio de este pueblo y de la América también era indispensable siete personas y siete personas se congregaron siete personas dieron nacimiento en Colombia a este proceso de la filosofía tradicional de la edad que nos viene de Atlántida que pasó por Lemuria Persia Egipto Grecia entró en Europa en manos de los farados y vino a América así que al par que la violencia y la barbarie cunde en el mundo de las pasiones también el mundo de los ideales va penetrando hondamente en el corazón de los seres sensibles que tienen la evolución para llegar a este contenido esa es la grandeza y la importancia solo que la escuela de los casos se tiene un perro difícil de superar si no hay ambiciones fuertes si no hay calor intenso en nuestra alma para estudiar y para entrar en los misterios de la vida siempre nos quedamos por fuera y hablando de los grupos podemos decir la frase sabia no están todos los que son y son todos los que están solamente son de aquella escuela de sensibilidad conciencia y pensamiento los que se internan en la hondura de su ser y sienten el palpitar de la vida universal en el corazón de sí y de todos los seres esta es la grandeza de los consejos esta es la magnitud de la escuela que ha llegado a Colombia en aquel momento excelso 27 de abril del año de 1928 de la escuela y de la escuela de la escuela Gracias por ver el video.